Cuando se filtra esta denuncia, existimos 17 personas, 17 implicados en la denuncia de Lozoya, en donde 16 son hombres, la única mujer soy yo, la única periodista soy yo, todos están acusados por miles de millones de pesos y yo por una bolsa. De los 17 personajes, solo yo fui trending topic, solo a mí me hicieron trending topic con Lady Chanel, habiendo tres expresidentes. Así es cierto, Lady Chanel, sí. Lady Chanel, tu abuela, la más vieja de tu casa. Pero ahora resulta que el vicepresidente de este país y que el secretario de Hacienda me manda bolsas para callarme en lugar de una auditoría, eso yo nunca lo había visto. Y que el mandadero fuera el director general de Pemex, tampoco nunca lo había visto. ¿De eso te acusan? De eso me acusa el señor Lozoya. ¿Y la pinche bolsa que dice Javier de 10 de 20 minutos? Pues que no existe, porque te estoy diciendo que él dice... Nunca le digo a mi madre. ¿Y sabes cuándo es lo cuando logra Videgaray ganarle la partida? Cuando se van a la gira de los Emiratos Árabes Unidos. Y hace un movimiento contable que Luis se lo cacha. Está shocking lo del Tren Maya. Mentira 3, por decirte, no se ha cambiado el eje del trazo. O sea, de que por aquí va a pasar y no lo hemos movido, pues qué crees, pues sí lo movieron. Luego tenemos la mentira 2. Ya ves que de repente ahí lo llevan a las mañaneras y dice, todo va conforme a programa NEL. Y todo lo he sacado, además de fuentes oficiales. ¿Van a acabar a tiempo? Este no. Seguro no. 30 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel para hacerlo presidente. Ya castiga... Tú votaste por él, no me acuerdo. Sí. Ahí está. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?